Continuamos con más informaciones. Darle rango constitucional a la misión nevado es una de las solicitudes hechas por los colectivos animalistas a la Asamblea Nacional Constituyente. Graia Cacela trae información de interés al cumplirse cuatro años de la creación de esta misión. Muchísimas gracias por el contacto a esta hora, amigos. Lo realizamos desde San Bernardino, en la sede administrativa de Misión Nevado. Y es que precisamente arriba a su cuarto aniversario desde su creación, tal día como hoy, un 30 de diciembre del año 2013. Un programa humanista y con una sensibilidad increíble, nacido gracias al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. A esta hora voy a conversar con Maygualida Vargas. Ella es presidenta de la misión nevado. Maygualida, ¿qué han significado estos cuatro años desde el lanzamiento de este programa? Sí, para nosotros una fecha importantísima el día de hoy, ya que nos hace recordar aquel momento que nos regaló el presidente Nicolás de Maduro el 30 de diciembre, cuando gracias a la lucha que los colectivos nevados venían dando en todo el país, escuchando al pueblo, el presidente anunció la creación de la misión nevado para la atención de nuestros animales de compañía, especialmente aquellos en situación de calle, en situación de maltrato. Para nosotros son cuatro años de muchísimo trabajo, pero de un trabajo que nos ha llenado de inmensas satisfacciones por poder dar atención a los más desprotegidos. Un trabajo que nos ha llevado a acercarnos a nuestras comunidades para la atención de sus animales de compañía. Un trabajo que nos ha llevado a involucrarnos en todo lo que es la tarea del sistema de misiones y grandes misiones. La atención directa a través del carnet de la patria, donde hemos también logrado la atención de más de 26 mil esterilizaciones. Hemos logrado colocar en hogar responsablemente, mediante adopción, más de 8 mil animales de compañía entre gatos y perros. Nos acercamos ya muy a punto del millón de animales atendidos de forma completamente gratuita por la misión nevado, incluyendo la apertura de 14 centros veterinarios en todo el país, donde contamos con cuatro en la ciudad de Caracas, en Chacaíto, Catia, San Bernardino y nuestro principal centro veterinario en Nuevo Circo. Tenemos centros veterinarios en los estados Vargas, Sucre, Yaracuy, Apure, Portuguesa y además de infinidad de espacios, donde de la mano con los proteccionistas, con los voluntarios, con los misioneros nevadistas, damos diariamente atención a nuestros animales. Esta fecha importantísima para nosotros, también en función de la campaña del no uso de los fuegos pirotécnicos, no solo por el riesgo que ellos implican para nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también por los efectos que tienen en nuestros animales de compañía, quienes sufren de estrés y de ansiedad con el uso de estos artificios pirotécnicos, y bueno, y donde nosotros a la familia les damos las recomendaciones para que puedan proteger a sus animales en estas fechas. Y bueno, con muchísima alegría, esperando también nuestras actividades, nosotros arrancamos enero celebrando estos cuatro años, vamos a tener jornadas a escala nacional, vamos a hacer el programa Nevado en la escuela, arranca con el inicio de clases, también con la sensibilización de nuestros niños, niñas y adolescentes, que alcanzan más de 176 mil niños, niñas y adolescentes, que durante estos cuatro años han sido sensibilizados en los valores de la misión Nevado, como el respeto a la vida en toda su forma, la sensibilidad. Agradecemos a esta hora las declaraciones de Mayualida Vargas, ella es presidenta de la misión Nevado, tienen ustedes las imágenes, queremos cerrar este caliente mostrándoles las imágenes, más de un millón de animales en situación de calle, perros, gatos, son atendidos por este programa social, como les decíamos, cargado de esa sensibilidad que tenía el comandante Hugo Chávez y también el presidente Nicolás Maduro, de atender a cada uno de estos animalitos. Por supuesto, Venezolana de Televisión se une a esta celebración de los cuatro años de lanzamiento de la Fundación Misión Nevado, y ya saben que tienen a su alcance más de 14 centros veterinarios en todo el territorio nacional. Es la información que compartimos hoy, 30 de diciembre del año 2017, con todos ustedes, con ella devuelvo el contacto, adelante. Y con esta importante iniciativa de la misión Nevado, nosotros ponemos punto final a la presente ronda informativa en la noticia. Gracias por acompañarnos, feliz tarde.